En donde vamos a quemar un poquito más de calorías, Adriana, ponemos atención a los movimientos, son muy sencillos, deje su aro señora Josefina Aquino, gracias, y vamos a poder respirar primero, inhalamos todo lo que se pueda, corre, date de que quiera ver, parte, sube, parte, sube, paga, parte, sube, paga, parte, sube, paga, parte, sube, paga, muy bien, amo, muy bien, amo, quiero un pleco, mi alegría, es que tu cuerpo es una buena, muy bien, amo, muy bien, amo, mi alegría, es que tu cuerpo es una textsina que se pone, hace Panther, se pone, Heart went behind, Call of Duty,metics, Dice, se pone, Izorth went, se pone, dice, se pone, paga, parte de abajo, teускаo, y estas, que estás, seguido, ya. ¡Pero no me! ¡Pero no! ¡Baja. ¡Baja. ¡Mámonos! ¡Muyendo mejor! Ahora sí, tenemos la bra. ¡Labra! ¡Vamos! ¡Nado! ¡Nado! ¡Matea! ¡Solea! ¡Alea, alea, alea! ¡Listo, tenis, disculpa! ¡Alea, alea! ¡Banile! ¡No pierdas la pierna! ¡Súbre la pierna! ¡Súbre la pierna! ¡Dame un minuto! ¡Con aquí lo disfruto! ¡Si me gusta, vente, recuerdo! ¡Si tú eres cajón, me recuerdo! ¡Súbre la pierna! ¡La gente que te aportó! ¡Alea! ¡Rompe el frente! ¡Alea, ale! ¡Alea! ¡Alea! ¡En el frente! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Súbre la pierna! ¡Vamos! ¡Alea! ¡Vamos! ¡Alea! 3, 2, 1 3, 2, 1